Estamos ya de vuelta iniciándose IPM 101, no de vuelta, comenzándose desde ayer. De vuelta con nuestro invitado de los miércoles. ¿Cómo está queridísima doctora Cortón? Buenas tardes. Aquí estamos, aquí estamos en el frigorífico Los Molfines. Francisco de la Masa, muy buenas tardes. Buenas tardes doctora, buenas tardes. Ocho miércoles a la tarde comentando aquí la contingencia, lo humano, lo divino, la coyuntura. La coyuntura. Con mucho sentido común. Hoy. Mañana en la contingencia. También miramos en la contingencia. Sí, claro, vemos a largo plazo. Hacemos un follow-up, como diría un inglés. Tratamos, por supuesto, de mirar. Y en ese sentido, ayer tuvimos muy buenos comentarios, queridísima doctora, del invitado que tuvimos ayer de la protectora de la infancia. Y de alguna forma el poder también buscar vías que sean reales, que sean canales existentes para poder, de alguna manera, ir en solución del cename y no quedarnos solamente en una crítica. Y una imagen positiva, tan tristes imágenes que hemos tenido con el mal cuidado de los niños. Estuvo ayer invitado el gerente general de, ¿cómo se llama? De la protectora de la infancia. De la protectora de la infancia. Que tienen una, están haciendo un esfuerzo por recolectar más socios, porque no se la pueden con los insumos que entrega el gobierno. Y claro, son de alguna de las pocas, de alguna forma, instituciones que hacen bien el trabajo. Y ellos tienen bien su trabajo, hacen bien las cosas. Transparente. A través del sistema de los socios. Es curioso eso, a mí siempre me ha llamado la atención que instituciones privadas tengan que suplir la incapacidad o la ineficiencia que tienen muchas veces el Estado a través de los gobiernos de poder ejercer estos servicios que obviamente deberán ser entregados. Bueno, esa es una de las características de los países desarrollados, cubrir salud, educación y protección. De hecho, la Teletón es parte un poco de lo mismo. Exactamente. Sí, porque la Teletón es parte, claro, de esa área. Que se tienen que crear instituciones privadas. Sí, pero tú sabes que la Teletón cubre no más del 5% de los discapacitados físicos. Por lo claro que es. No me interpreten como que yo estoy, ay, mirándolo en menos. No. Si eso hace la Teletón, ¿cómo estarán los otros? A eso voy yo, aportando lo que tú dices. Yo creo que la protectora de la infancia también es un nichito muy pequeño. Hace su trabajo de buena manera. Y probablemente lo que puede hacer, pero cubre bastante. Exactamente. La cobertura es bajísima. Sí. Sí, pues y en ese sentido hay harto todavía por poder hacer. Y tanta plata que se bota con las dobles jubilaciones de los uniformados. Bueno, si uno nos termina que... Con las amiguitas de la presidenta que se meten al gobierno, los amiguitos. Eso, claro, tiene que ver con... El tema de Dipreca y de Capredena, me imagino que algo ha estado viendo Francisco Namasa, y lo decíamos con la doctora, habla también de una etapa al parecer distinta como Estado, en la que parece que tenemos que revisar mecanismos que en algún minuto estuvieron dentro de cierto contexto, pero que hoy aparecen de alguna forma como no de la manera más eficiente también en el fondo y realista. No sé cómo lo has visto tú esa polémica. Mira, yo lo que destaco es que a mí siempre me ha llamado la atención en que Chile no tenga un sistema de pensiones común para todos iguales. Que esté separado, en el fondo. Claro, que haya una... Que haya universos distintos en materia de jubilación. Justamente. Yo creo que aprovechando esta discusión de las AFP, que obviamente comparto lo que dijo el ministro Isaguirre plenamente, pero deberían aprovechar también de analizar el tema de manera global, de manera que todos los chilenos tengamos un sistema de pensión homogéneo, igualitario, y analizar bien esto de las Fuerzas Armadas principalmente, que tienen un sistema propio, distinto. Claro, que... Y ver si efectivamente hay justificación real para que eso ocurra. Claro, mira, en algún minuto, cuando uno miraba y observaba la historia del siglo XX, el ejército de Chile, te diría, las Fuerzas Armadas, la verdad que nunca tuvieron alguna retribución adecuada. De hecho, surge en el contexto histórico de los que estuvieron en la Guerra del Pacífico, aquellos que sobreviven. Y el concepto del pago es Chile, de ahí surge, de hecho, de ahí viene un poco esa línea. Pero claro, las épocas han cambiado, las instituciones hoy día también han cambiado, y de alguna forma también está el concepto, por ejemplo, de los gastos reservados que tienen las Fuerzas Armadas, que también se desconoce el detalle. La participación en el cobre. Un poco transparente, y el impacto que tienen en el cobre también, de alguna forma, deja entrever que parece ser esos mecanismos que en algún otro minuto tuvieron su lógica, hoy no tanto. O habría que revisarlos, por lo menos. Sí, yo creo. Revisarlos. Revisarlos y ordenar las cosas que no sea todo tan al lote, para que un militar ludópata no gaste dos mil millones. Como también la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas, que es bastante baja, de los carabineros. Entonces, son personas que, de alguna manera, esta forma de jubilación es como una especie de compensación. A toda la injusticia previa. Exactamente. Pero yo creo que si uno revisa, hay que revisar el paquete completo. Claro, y muchas veces la idea no es tampoco nivelar hacia abajo, sino que ojalá que todos pudiésemos tener las alternativas de salud, de educación, de, ¿por qué no? Pensiones que tienen. Pero ese es un punto muy interesante que trae, Francisco, porque en el fondo tú te das cuenta que las pillerías y los aprovechamientos y los manotazos se relacionan con injusticias previas. Y en eso tienes razón. Claro, ahí hay un tema. La gaya se aprovecha del manotazo porque no ha sido justa su remuneración. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales ahora? Los médicos ya no trabajan jornada completa, trabajan media jornada, y los avivados han hecho empresas y ofrecen servicios y venden servicios. ¿Por qué? Porque las rentas en los hospitales no son buenas. Y a ti te consta que tu señora era enfermera en un hospital. De hecho, hay una ineficiencia también en el caso de las policías, carabineros, que después de 20 años pueden jubilar, entonces hacen una jubilación y... ¿Después se vuelven a recontratar? No, y se convierten en guardias privadas, que tienen una remuneración mejor incluso que los propios carabineros, en muchos casos. Entonces, bueno, son situaciones que yo creo que hay que analizar en forma permanente y hay que aprovechar esta coyuntura que se ha dado... Exactamente, para sacar mejores conclusiones y un ordenamiento y más justicia. Que uno podría hacer el link con lo que está hablando del Sename, distintos organismos públicos que de alguna forma en algún minuto tuvieron una fiscalización nula, ineficiente, y que hoy parece ser muy necesario el poder entender claramente de qué forma y ojalá que todos podamos ver a dónde están las lucas hasta casi en el día a día. Lo que se puede lograr, ¿no? En una institución pública... Yo creo que se puede lograr en la medida que quien dirige la institución pública tenga una nominación por fuera de la ideología política. Haya una... Una asepsia política y pura técnica, pura expertise. Una generación de méritos, digamos. Y que, obviamente, quien dirija esa institución, además de que sea a través de sus méritos, tenga una responsabilidad donde de alguna manera le afecte el impacto en lo personal. Yo creo que, de alguna manera, es buscar los incentivos adecuados para que estas instituciones sean cada vez más eficientes. Hoy día son como cajas pagadoras de partidos políticos, que se toman la institución, contratan gente, activistas... Que entre amigos. Claro, entonces al final... A ti se llama el restaurante, entre amigos. Lo último que ocurre es la preocupación... Para los que fueron convocados. No sé, yo creo que ahí es donde hay que hacer una revisión también a darle un poco más autonomía a estas instituciones con nombramiento de quienes dirigen, quienes son cabezas, de una manera, yo diría, más transparente, no tan política, y asignarle la responsabilidad que corresponda a quien dirija esto. Sí, y también hay que a veces hablamos de fiscalización, pero no tenemos ni los recursos, ni el personal, ni la organización... Pero el otro día, en el accidente de Viña, sacaron... Hacían hoyo con los dedos, con el índice. Claro, porque no tenían la infraestructura necesaria, porque ahí lo hablamos de recursos... No tenían ni una picota, ni nada. Que tienen que tener, ojalá... Pero claro, fue un accidente, bien... Después, viendo las imágenes, muy, muy radical y muy potente en cuanto a las fuerzas, la... Y la historia previa, el caballero se había levantado... Era de aquí, de Santiago. Sí. O sea, partieron a las 5 de la mañana con su hijo, que todo esto estaba formándose para ser carabinero. Claro, pero yo me refiero a esto de que... Bomberú es un buen ejemplo, porque... A estas instituciones, que son parte del Estado, que sirven a los chilenos... Ultra necesarias. Ultra necesarias. Darles una identidad propia. Yo creo que en la medida que estas instituciones adquieren un carácter propio con identidad, la gente que trabaja, los equipos de trabajo, quienes dirigen, sienten de alguna manera un orgullo por hacerlo bien. Claro. Es un poco lo que pasa con bomberos. Bomberos siempre se ha apreciado de que son voluntarios, tienen esta institución que, desde luego, sirve mucho a los chilenos. Pero en el Estado, como que las instituciones que están al amparo de los gobiernos, más bien como que sirven políticamente a los partidos, a los contactos, a la gente que se necesita colocar, más que el fin de la institución misma. Entonces, ahí yo creo que es donde falta reforzar esa identidad a través de una estructura de incentivos adecuada. Bueno, algo de eso, o crítica en este enorme, más bien porque uno puede tener otra perspectiva, tiene la polémica que se ha armado por el nuevo relleno sanitario en Tiltí. Las críticas hablan precisamente de una mirada pragmática, específica, vinculada incluso a la empresa. Esas son las críticas que provienen desde la ciudad, además, sin pensar en los más pobres, en una zona que ya está ultra recargada. Y por el otro lado, la autoridad dice que fue pensado fríamente, que es la poca alternativa. Hoy día leía al Intendente Orrego, que señalaba en algún minuto que era la única alternativa, el único lugar, dice, en la región en que se puede instalar este polémico relleno por ciertas características específicas y que todo cumple, finalmente, con las normas ambientales que están en existencia. ¿Qué te parece, Francisco, toda esta polémica de un alcalde, además, que también se pone prácticamente en pie? ¿Y a recontrol? Mira, es una polémica bastante compleja, porque efectivamente formas de eliminar los residuos, en este caso domiciliarios, hay muchas en el mundo. Hoy día hay formas de incinerar. Con filtros que... Con filtros que prácticamente la contaminación es cero, generan energía. ¿Esas son bien caras esas soluciones? Por supuesto. O sea, cuando hablamos del sistema de eliminación de residuos, estamos hablando de que esto tiene un costo. Y cuando limitamos ese costo a la capacidad que tienen hoy día, de acuerdo a los ingresos, el ingreso per cápita, las familias, bueno, ahí la cosa se achica. Y desde ese punto de vista, aparentemente, pil pil estratégicamente, por los vientos, por la napa, que está bastante abajo, por una serie de condiciones, es un punto que tiene ciertas condiciones que obviamente, esas características hacen que sea el lugar. El mejor. Ahora, yo sí creo que uno debiera también hacer un esfuerzo de entregarle a la población que vive en el entorno ciertas compensaciones. Compensaciones que se traduzcan en mejorar su calidad de vida. Áreas verdes, no sé, a lo mejor... Cosas que probablemente... Ventanas con paneles... Mejoren, exactamente. O sea, comodidades para que sea más llevadera la vida. La condición de quienes viven en ese lugar. Controles médicos, periódicos, porque hay mucha acumulación. Yo escuchaba... Ahí hay un tema... El doctor Chetnichin, que es el representante del Colegio Médico, porque el alcalde de Tiltil encargó una evaluación al Departamento de Salud Pública, el Colegio Médico. Está archi demostrado que hay acumulación de metal. Es como la película de Erin Brockovich, acumulación de metal especial. Claro, no es un solo relleno. No, no, hay mucho. Y otras actividades... Entonces, lo que dice Pancho es muy factible. O sea, dar una compensación, controles semestrales a los niños, plumbenias, niveles plasmáticos, claro, becas de estudio para cabros de esta casa, que haya una preocupación más allá de la ganancia. Claro, porque parece ser en algún minuto un mal necesario. En algún lugar tenemos que dejar la basura. Claro, pero... El tema es que parece ser que nos centramos en un solo lugar y que en algún minuto también es el lugar... Bueno, no, no, olvidemos que en Santiago no había varios, ¿verdad? Cerro de Renca, desde luego. Claro. En Maipú también. Los accesos al aeropuerto y los accesos al aeropuerto son basurales ahí están a vista y partiendo. Claro, en la zona sur también. Todo esto siempre es un tema de conflicto. En Aysén. Dios santo, el basural que hay en Aysén. Ahora... Me da risa la Patagonia sin represas. Sí, sin represas, pero con harta basura. Entre Coyhaique y Aysén hay un basural. Ahora, uno entiende que también la tecnología para hacer estos vertederos hoy día es distinta. O sea, hay obviamente unas obligaciones medioambientales bastante altas de evitar las filtraciones en la napa, con condiciones de acopio de alguna manera que disminuyen el tema medioambiental, pero siempre existe ese potencial que ocurre en un vertedero y que uno no controla. De hecho, la otra vez, ¿se acuerdan? Ustedes en Puente Alto se quemó uno y estuvo varios días generando una polución bastante contaminante. Claro. Entonces, bueno, yo creo que... Yo creo que la solución es la compensación. Mejorar en el fondo las condiciones. Que además uno viaja del Chile. Y estos proyectos que son necesarios, como en la gran minería, o probablemente en las represas, en los relaves, lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con los habitantes de la zona y darle un upgrade, una mejora sustancial para que todos ganen. Y de eso se trata, que gane el país y que también la gente no se sienta postergada ni afectada, ni castigada por tener esta situación tan cerca. Por estas condiciones, claro. Y ahí un poco quizás también la responsabilidad de hoy día recae en la empresa que está precisamente a cargo del proyecto y el poder generar quizás un lazo más directo con la autoridad regional que es la que en este caso representa el sentir de los vecinos que claramente están descontentos con lo que... ¿Es un nietecito de Radomiro Tomichel el cara visible? ¿El alcalde? No, el que está a cargo de la empresa que se quiere instalar. No, lo desconocó en este instante. No sé si tendrá relación con Radomiro, vamos a ver si tiene algún margen. Lo que sí queremos antes de ir a la pausa destacar a nuestros auditos. Aura Vital es un laboratorio de terapias alternativas de la quinta región con muchos años de experiencia que nos ofrece Benox. Benox es una sustancia que permite piernas descansadas sin dolor y sin arañitas vasculares. ¿Por qué se preguntan a ustedes? Todo tiene una razón. Porque Benox mejora el retorno venoso y devuelve la sangre oxigenada a las piernas evitando el aumento de volumen doloroso de la extremidad inferior. Ahora, para no estar mucho rato en la cocina tienen que cocinar pastas suaves 100% naturales sin aditivos hay sabores fantásticos cúrcuma del norte pesto de la casa pasta del huevo. A la hora de pensar en un rico plato de pasta que no supere los 200 gramos para no desarrollar resistencia a la insulina piensa en pastas suaves. Ya, pues la invitación también a esta hora de la tarde es a poder pensar en descansar, relajarse, en tomar aire puro, en conocer una zona maravillosa como lo es Ostería El Copihue en Olmue que ha crecido turísticamente porque sus condiciones meteorológicas, por ejemplo, condiciones del clima hacen que tenga una temperatura, una baja oscilación térmica, la influencia del Parque Nacional La Campana y otra serie de condiciones su cercanía con la costa hacen que sea un lugar único con Ostería El Copihue Salones, infraestructura, ofertas y alternativas copihue.cl 332441544 y ya que estamos en esa línea el consejo también para descansar, relajarse y para viajar a Antofagasta hoy con más posibilidades que nunca hasta llegar a Florencia Suite en el corazón, balneario, playa artificial, zona gastronómica, zona turística Florencia Suite.cl Queridos amigos aquí en el Tranquilo Valle en la zona central distante solo 3 kilómetros de Buena está edificio Fista Lindero y constructora de Francisco Lorca con altos estándares arquitectónicos departamento 3 y 4 dormitorio a precios muy razonables desde 4190 UF lo puedes ver en Avenida Teniente Merino donde está instalado el resort de 670 de Lindero o si no en su página en www.cfl.cl y a propósito de lugares bonitos donde vivir cuando tú prepares tu fiesta de boda ya sea civil o religiosa o fiesta de graduación piensa en la hermosa boutique que se abre el día 29 de este mes en Manquía Buenorte 2032 local B me refiero a Le Grand Joule anota este teléfono 2221 91 108 ya pues la invitación antes de irnos a la pausa tiene que ver con el conocimiento de Casa de los Robles para que pueda dar a la verdad tienda suelta a su imaginación en ese proyecto que tiene quizás medio botado en la costa en la playa en el campo en el norte en el sur porque Casa de los Robles está en todas partes y son líderes modulares un valor por metro cuadrado precio de calidad que realmente lo va a sorprender valor por metro cuadrado único esa es una de las alternativas que ponemos sobre la mesa 30 modelos para escoger facilidad y apoyo en el proyecto una serie de ventajas que encontrará además en una empresa con un alto estándar ético casalosrobles.com es la alternativa y ya que hablamos de ética junto a Dentimagen que da una solución siempre económica su bolsillo el alcance finalmente de la realidad es la posibilidad que Dentimagen pone sobre la mesa Dentimagen.cl por ejemplo implantes por valores en torno a los 250 mil las alternativas muchas posibilidades más en Dentimagen.cl junto a ellos junto a Francisco de la Maza junto a la doctora Cordero nos separamos unos segundos y ya volvemos Estamos de vuelta Exactamente estamos de vuelta en CPM Sentido Común en El Conquistador junto a la doctora Cordero junto a Francisco de la Maza a destacar entre otros aquellos que nos escriben día a día tanto a sentidocomunarroba elconquistadorfm.cl sentidocomunarroba elconquistadorfm.cl como a nuestro twitter arroba fm conquistador o a nuestro facebook también elconquistadorfm.cl en la página web una invitación a través de elconquistadorfm.cl donde vas a encontrar Secu Channel distintos videos que nosotros estamos siempre subiendo con los contenidos que se abordan también acá sobre la mesa en el día de ayer una interesante alusión de Tomás Cox que habla un poquito de lo que es el accidente y hoy una mirada también de la doctora Cordero ya en torno a lo que ha sido Tiltil y toda esta polémica por una locación que nosotros conocemos y hemos hablado hace mucho tiempo al respecto no es tema nuevo para nosotros así que la invitación va a estar ingresando constantemente a nuestras páginas sociales a nuestras redes sociales a nuestra página web a nuestro Secu Channel que encuentra a través de elconquistadorfm.cl también como otra alternativa a estar más cerca de quienes están aquí frente al micrófono uno de los que uno escribió solo para destacar uno es el padre de un joven tenista de 17 años de la ciudad Osorno su hijo se llama Patricio Gallegos Álvarez y él está de alguna forma también pidiendo cierto apoyo para este joven que tiene mucho talento que ha estado apoyado por un par de marcas que ha viajado a Estados Unidos pero la verdad que dice en la región de Los Lagos en general también es complejo tanto en clubes privados como públicos poder seguir adelante una carrera cara como dice él de un tenista tiene mucho talento tiene todas las ganas toda la metodología el esfuerzo ética dice el apoyo de la familia pero falta el lucas y que pide alguna empresa algún particular alguien que pueda apoyarlo él tiene compromisos tiene una serie de elementos que están ahí sobre la mesa para poder precisamente pedir con elementos con argumentos y ahora y ahora y ahora hablamos con nuestros amigos de las asesinas yanqui vamos a ver si es que puede ser una 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 preguntadita a los amigos de las asesinas yanqui y si no hágame llegar el teléfono caballero y yo puedo hacer que que venga el joven a conversar con julio césar yo ya estoy en la televisión abierta pero podemos invitarlo así dame los buenos bueno dentro de los temas también que siempre estamos conectados finalmente con nuestros auditores ayer uno de los temas que estuvo criticándose para algunos refleja la realidad para otros no es el desempleo además se conocía ayer el promedio de sueldo 500 mil pesos en torno aproximadamente para los chilenos la mitad de los chilenos gana 300 y tanto y en ese contexto surge esta cifra de 8% para el gran Santiago que algunos dicen no refleja la realidad del todo refleja una realidad dura más de 10 me parece algunos claro bueno yo creo que la cifra se mantuvo baja porque el estado de Chile tenía plata y los gobiernos contrató mucha gente se le acabó la plata y ya no puede pero dejaron 7 mil contratados para el próximo gobierno ya pero pero son pocos ellos no pierden ni las cáscaras de papa pero efectivamente hoy día la cifra de desempleo lo que está reflejando es una tendencia independiente que uno pueda cuestionar la forma de medir lo que claramente habría que analizar los valores desagregados y la fortaleza del trabajo exactamente cuánto de ese 8% respecto de hace un año o del 92 más bien que está empleado tiene empleo estable seguro son empleados por empleos propios de una manera bastante precario con alto grado de inestabilidad autogestionado como sea como ha crecido también el aparato público en los últimos años lo que hablábamos recién que estas instituciones muchas veces son instituciones que se dedican a emplear gente por favores políticos para asegurar ganado para pagar las votaciones exactamente entonces yo creo que aquí en el desagregado todavía falta mucho ahora lo que es claro y es evidente es que este país está muy paralizado que de no haber un cambio en el nivel de confianza en la inversión en el crecimiento en el próximo en la próxima elección presidencial bueno esta cosa se puede agravar yo creo que el país y eso también lo refleja en la encuesta además del crecimiento y el desempleo es que hoy día un rechazo mayoritario a lo que ha hecho el gobierno actual en estos años y eso yo espero que se traduzca en un nuevo gobierno en que vaya mucha gente a votar y a manifestar exactamente en el mes de noviembre el deseo de recuperar un mayor crecimiento del país votando por cierta cierta persona claro el empleo tiene mucho que ver con la actividad económica que se desarrolla con el bienestar económico en el país y el bienestar o la actividad económica tiene que ver con la confianza en el propio país que trae inversiones claro no no vimos que hace pocos días atrás nos bajaron la evaluación de categoría de riesgo de crédito y obviamente son muy graves para Chile entonces todas estas señales que vemos son poco positivas afortunadamente este año el país tiene la opción los chilenos de tomar una decisión en el mes de noviembre para ver si se profundiza lo que dicen algunos candidatos que van a hacer o cambiamos el ritmo y de alguna manera recuperamos los niveles de confianza de inversión de crecimiento y por supuesto corrigiendo muchas de las cosas que hay que corregir en este país que están mal planteadas desde luego en ese caso ha sido una semana bien movida y días movidos en la carrera presidencial ayer damos una pequeña miradita rápida así la semana a semana la foto que para algunos no es necesariamente la tendencia que se puede seguir y analizar pero es una foto y en ese sentido el expresidente Piñera se mantiene con un 24% y le siguen empatados en 16 puntos tanto Guillermo como Beatriz Sánchez en camino de los que están de alguna forma ahí encabezando la lista con un 2% hace harto rato Marco Enrique está con un 3% un poquito por sobre ella 2% Carolina Goit está a su haber la discusión en torno a lo que van a hacer ahora también ya más avanzado una serie de acuerdos parlamentarios que van a pensar en esos cupos y en esa salida y no solo en la nueva mayoría quizá hay algunas diferencias sino que también en Chile pero parece ser están más cuadrados en esa línea la persistencia de Carolina Goit está en paquetaje va amarrada con lo de Rincón porque ella insiste en la tesis que él no puede es uno de los temas pero no solo amarrado con eso está también por ejemplo esta posibilidad que se abrió algún momento de acercarse a Ciudadanos como otra alternativa también el partido que encabeza Andrés Velasco para un más cuerno con la Lili Pérez se ha descartado hoy día esa línea entonces está bien movida pero alguien me comentó que la Lili Pérez quería volver a Renovación Nacional de nuevo bueno que volvió pero ella afirmó su adhesión a Piñera claro al presidente Piñera pero parece que también quería volvernos bueno es que Amplitud ha perdido harto peso con el retiro de las figuras que tenía ahí Carla Rubilar Paquín Godoy Brown cuando fue los diputados claro entonces claro ahora hay que entender también que en estos periodos donde hay negociaciones elecciones nombrar nominar candidatos siempre son periodos de discusión eso es natural pero lo relevante al final tiene que ver con con la elección presidencial porque este es un país es un país presidencialista donde todo el poder está entregado portaleano se dice exactamente en el aparato del gobierno es cierto que hay que decirle fuck you portales es cierto que los parlamentarios son un poder importante el poder legislativo pero el ejecutivo es quien hoy día marca la pauta da las señales crea confianza crea credibilidad atrae inversiones puede generar empleo y empleos que no sean empleos públicos porque eso es gastarse la plata el ahorro claro claro que sí entonces bueno yo tengo confianza que este país tiene una gran cantidad de familias de sectores medios que yo creo que se han sentido defraudados con las promesas de este gobierno que yo creo que se ven sienten que en vez de haber en lugar de haber avanzado hemos retrocedido como país las cifras así lo dicen y yo creo que eso necesita un cambio un cambio drástico y obviamente eso es otra claro que otro color político que pueda administrar lo que está pasando un síndrome borrón y cuenta nueva que también tiene sus riesgos su peligro en general que un poco fue la línea nuestra línea política que planteaba la retroescavadora acá también yo creo que el querer también va a ser todo nuevamente si no hay que hacer todo nuevamente hay que corregir hay muchas cosas que todavía Chile tiene que están funcionando relativamente bien bueno hoy día la discusión del mismo Izaguirre ya pegándole un portazo a esto de los normas AFP ahí está el ministro Izaguirre yo no sabía el ministro secretario general de la presidencia el que se relaciona directamente con el poder es que no lo vi porque hubo incomunicación hace algunas semanas no lo vi declarar ahora sí declaro pero bueno entonces yo siento que todavía este país ha tenido niveles de discusión e intentos de cambios estructurales muy mal planteados porque yo creo que si la educación pública hay que hay que reforzarla no tengo ninguna duda la salud pública también el punto es cómo y ese cómo no puede ser con la ideología que se ha tratado hasta ahora en las reformas que se han planteado que han sido todas ideológicas y copiando modelos que han fracasado en el mundo en la década del 60 yo quería aportar desde mi vertiente como médico cirujano este escándalo de los dos millones de chilenos que aspiran a ser atendidos es un despropósito ¿sabes por qué? porque en el fondo lo que está revelando tú lo dijiste hace dos semanas atrás cuando dijiste que los chilenos no sabían aprovechar los sapos es decir la gente que va al sapo hay unos coleguitas que son extranjeros en su gran mayoría derivan a especialistas y ahí está el atasco en vez de tratar de solucionarlo ahí en el sapo y decir bueno usted tiene pues inventarte usted tiene una insuficiencia renal crónica mi querida señora aprenderse el manual de cortapalos para manejar la insuficiencia renal y ver si hay que llevarle un programa de diálisis y se acabó pero no los médicos ah usted tiene insuficiencia renal tiene que esperar ahora con el nefrólogo y son tres años cinco años son tres nefrólogos no me entiendo tú puedes hacer muchas cosas a mí me pasaba en el psiquiátrico me llegaban pacientes que decían no yo vengo por angustia y yo le descubrí una epilepsia tú crees que yo lo he mandado a un epileptólogo yo le hacía tratamiento para la epilepsia porque había aprendido epilepsia en neurocirugía claro pero también hay claro muchas veces requiere que el personal esté preparado constantemente capacitado apoyado lo que te quiero decir es que es falso esos dos millones de personas revela simplemente que hay una subutilización del nivel primario de atención en salud pero ahí volvemos un poco a lo mismo con estas instituciones del estado si los hospitales deberán ser entidades de alguna manera con niveles de autonomía que tuvieran los equipos el incentivo de crear prestigio y el perfil regional o sea aquí hay mucho estoy inventando en el sur hay mucha nefropatía por el frío por el trabajo andar recolectando bivalvo en la playa la calle se muere frío y le vienen nefritis después tiene insuficiencia renal bueno tener un programa de cobertura de las nefropatías para la décima un décimo eso requiere prevenir organizar es una cuestión que vale cuatro pesos que no cuesta nada hacerlo con los métodos modernos que hay de comunicación ahora oiga un dato que se conoció también durante la tarde hoy para que hablamos de número y todo fue la encuesta que hace indígena y fíjense que no deja llamar la atención quien va a ser presidente de Aucán Wilkamá no 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 habla de cantidad eso en el planeta cuantitativa no cualitativa nueve por ciento de la población declaran pertenecer o ser descendiente de alguno de los nueve pueblos indígenas algo así como un millón y medio de personas en Chile que se reconocen finalmente parte de alguna de las etnias esos son los que se reconocen pero la verdad que son muchos más exactamente que tenemos de alguna manera sangre indígena que no nos haya salido la callada no significa que no tengamos sangre india fíjese que quemaron una iglesia en Vilcunla de la iglesia cristiana evangélica ellos son muy evangélicos ha entrado mucho más el evangélico de todo este número de este universo el 52% de la población que se declara indígena se encuentra trabajando y el otro resto hace lo que bueno entera una cantidad también de niños que están ahí en ese margen pero no deja de ser las cifras que hablan también de la alta tasa de cesantía de la Araucanía que nosotros lo hemos comentado como una de las prioridades de Chile como una de las prioridades también que se trata de poner ahí muchas veces por la población la que tiene la tasa de salario más baja sí también entonces bueno son siempre datos que nosotros de alguna forma esperemos no nosotros sino que en general debiesen estar en mano de aquellos que toman las decisiones y ser más tomados en cuenta a la hora también de poder implementar ¿y nosotros seamos fieles con nuestros auspiciadores? sí, por favor ¿a dónde les va a hacer cambio de aceite a tu auto? con liquimol por supuesto es que liquimol es eficiencia alemana es calidad alemana y está presente en 120 países por supuesto que también en Chile el dato liquimoli.cl esto ingresa el modelo de su auto y le va a indicar el adecuado para su motor para el funcionamiento para la vida de su vehículo liquimoli.cl son aditivos y lubricantes alemanes de primera línea y también con un estilo prácticamente de eficiencia alemana es lo que tiene Tepille que está constantemente monitoreando buscando observando lo que pasa en las empresas y ha logrado frustrar 20.000 robos en 7 años esa eficiencia hoy está disponible para su hogar monitoreo constante disuasión en el momento de la intromisión conozca Tepille punto CL y duerma tranquilo queridos amigos no solo de moda se habla en Casa Costanera porque el 5 y el 6 de agosto próximo con más de 80 expositores gourmet puedes deleitarte con degustaciones de vinos premiados productos exclusivos charlas y clases de cocina actividad infantil entre otros no te olvides 5 y 6 de agosto en Casa Costanera ubicado en Nueva Costanera que buena doctora el evento gastronómico caras a la carta caras a la carta se llama el evento gastronómico 5 y 6 de agosto el subsiguiente fin de semana y desde la saciedad digestiva vámonos a la estabilidad sexual para eso está Medical Sex Center es la primera y única clínica sexualidad en Chile experto en disfunciones sexuales femeninas y masculinas han logrado la recuperación de 6.000 pacientes que han confiado en la atención de dicho centro anota este teléfono 2221-52400 de Medical Sex Center ya pues la invitación también es a pensar en el futuro pensar en sus hijos mezclar finalmente la tecnología con la seguridad Vida Celes el primer y más grande banco de células madres en nuestro país encabezado por el doctor Alejandro Guilhoff quien ha sido un pionero en esta materia conocer la posibilidad de obtenerla desde el cordón umbilical asegurar la salud de su hijo es una alternativa sobre esto usted que va a ser madre conozca infórmese en vidacel.cl porque no se va a arrepentir y Salcobran queridísima doctora queridos amigos si tú te haces socio de Salcobran vas a tener muchas garantías y granjerías porque te van a dar una tarjeta que te permitirá los días miércoles y viernes obtener un 20% de descuento en medicamentos hasta el 30 de septiembre dura esta oferta no te olvides recuerda que Salcobran está preocupado de tu bienestar hoy y siempre ya pues estamos llegando entonces al final al cierre de la edición del día de hoy quedar observando lo que va a pasar en distintas materias e invitarlos para que siga conectado con nosotros para que se conecte mañana a las 6 de la tarde y el próximo miércoles junto a Francisco de la masa que sigue también en sus actividades como se llama este chiquito le van a cortar los suministros su papá lo autorizaron nos resultó el viaje a Estados Unidos y un ojo puesto también que increíble la emotividad me tocó verlo ayer en la televisión cuando leí yo la declaración él estaba pero tú te fijaste en la flacura de la mamá bueno el de un vengaste y Venezuela sigue la verdad muy delicada la situación pero por suerte soltaron a nuestra compatriota la señora paró 48 horas en estos días así que la situación intensa que bueno lo que le dijo Vives y el otro reggaetonero me reconcilié con este reggaetonero que le hice una raya roja a Maduro cantando despacito andate despacito a la mierda perdonando la expresión mi papá decía eso porque no se va un poquitito a la mierda cuando estaba muy enojado Francisco que tenga una excelente semana nos vemos próximo miércoles hasta el miércoles que tenga un lindo fin de semana nos vemos mañana a las 6 chau chau baby